Música ¡Gracias! 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 ¡Vamos, defensiva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidao, Mauricio! ¡Cuidao, Mauricio! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos! 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 ¡No marches! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo andos? ¿Trankyó? Muy bien. Está corriendo. Ahí llegué al juego. Faltan 2-4 segundos cuando se acabará. No, no, no. No, no, no. No, no. Y dije, bueno, voy a hacer el último campeón. Fomber. Fomber. Y también lo dicen Jolies. Camilo. Camilo es Jolies. ¡Cacha la vida! ... ¡Cache el rojo! ¡Holo pasa con Luis! ¡Alvor he quedado! ¡Come, commentaires! ¡No! Que extinción con Luis. ¡Keif! ¡Peacabalos! ¡Que veía de oro! ¡Gracias! 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 dois français C thunderstorms vamos morena un disco pasa dos r Than dos Yang t eliminamos La ¡Gracias! 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 ¡Señor grande! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ione suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! No sé qué es una buena confía. No sé qué es una buena confía. No sé qué es una buena confía. No sé qué es una buena confía.